Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, le den la bienvenida a este espacio informativo Antorcha TV con las noticias más importantes. La presidenta electa de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, presentó una denuncia por delitos electorales contra Marco Antonio González Higuera. Tal como se anunció, la presidenta electa de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, presentó la denuncia penal por delitos electorales en contra del excandidato Marco Antonio González Higuera al autoproclamarse ganador públicamente. El artículo 317, presión 24, señala claramente que nadie puede propalar información sobre un proceso electoral que no tenga certeza legal, que no esté documentado. El día 24 estuvo aquí en el Ministerio Público para, según él, decir que el tribunal electoral lo había ya declarado ganador y que él era el candidato, el presidente municipal electo, que había obtenido más de 60 mil votos y que, bueno, pues venía a meter una denuncia por calumnias. Acompañada por más de 700 simpatizantes, Marisela Serrano dijo que espera se haga valer la ley, se respete el Estado de Derecho y se aplique la pena correspondiente sin distinción. Y esperemos que nuestro ingreso de estas denuncias de hechos prosperen en bien de la tranquilidad y la paz de Ixtapaluca. La pena que marca la ley es dos años de cárcel y siete años de inhabilitación política. Si se procede conforme a Derecho es lo que le esperaría al señor Marco González Higuera. La presidenta electa dijo que los panistas son quienes han ensuciado el proceso electoral con difamaciones, amenazas, atentando contra la paz pública y la ciudadanía, y confió en que al final se respetará la decisión popular que la llevó al triunfo. La gota cristalina es una purificadora que, a través de gestiones, logró el movimiento antorchista veracruzano. Esta es la información. Después de dos años de gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Económico, antorchistas del municipio de Sotiapa lograron que esta dependencia destinará recursos económicos para el proyecto de una planta purificadora de agua que lleva por nombre la gota cristalina. Este proyecto es la primera purificadora que Antorcha tiene en todo el estado de Veracruz. Alrededor de 500 mil pesos fueron los recursos que se destinaron para esta obra, misma que cuenta con el equipo necesario para la purificación del agua. La purificadora tiene la tecnología más actualizada. Tiene todos los procesos de purificación, desde la arena hasta el ozono, los rayos ultravioleta. Pergentino Cortés Girón, dirigente antorchista en la región, calificó este proyecto como una muestra del trabajo que de manera organizada viene realizando Antorcha Campesina en Antidad. Este pequeño negocio que está a cargo de las compañeras, pues nosotros tenemos esperanzas de que sea una muestra, sea una muestra para todos nosotros de que aunque no tengamos mucho capital con trabajo, compañeras, con disciplina, con coordinación, podemos los pobres compañeros hacer también cosas importantes como estas. No nada más los que tienen la lana pueden hacer cosas, también nosotros podemos. Nada más es cuestión de unirnos, de organizarnos y estar batallando para sacar las cosas adelante. Y ahora vamos a un rápido recorrido por las noticias más importantes en la República. El país en corto. El presidente municipal de Francisco I. Madero, Joel González Gómez, se niega a atender las solicitudes de los habitantes de diversas comunidades pertenecientes a su jurisdicción. En su gira por el Estado de Veracruz, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Manuel Emilio Martínez, reconoció la labor que realiza el antorchismo veracruzano en el sector campesino. El gobierno de Oaxaca, que encabeza a Gabino Cue, no atiende a las demandas que los estudiantes exigen desde el pasado 10 de julio. Ante esta negativa, los afectados iniciaron movilizaciones. Antorchistas capitalinos se manifestaron frente a las oficinas del GDF para solicitar que se cumpla con la realización de los estudios socioeconómicos, los cuales darán la pauta para que más de 700 familias reciban becas asistenciales. La ciudadanía de Cautitlán-Lizcali también manifestó su inconformidad por la nula construcción de obras sociales y servicios en el municipio por parte del alcalde Carlos Aldíbar González. Esta unidad habitacional requiere la intervención de las autoridades para su remodelación, sin embargo, éstas se muestran indiferentes. Fernando Castro tiene la información completa. Habitantes de la unidad habitacional Antorcha Popular 1 denunciaron la falta de atención por parte de la delegación Iztapalapa, esto luego de que dieran a conocer que la infraestructura de su recinto está a punto de venirse para abajo, pues las escaleras de esta tienen que ser sostenidas por Polines debido al desgaste de las trabas que las detienen. Gloria Villanueva Costa, dirigente de Antorcha en la zona, explicó que a pesar de que ya existe un peritaje por parte de Protección Civil, las autoridades no dan respuesta al problema. Nosotros hemos estado gestionando ante la delegación que se dé el mantenimiento necesario a las escaleras. Debido al uso y ya que no se le ha dado mantenimiento, pues las escaleras están deterioradas y representan un peligro latente para las familias. Villanueva Costa adelantó que si no se tiene una respuesta en la próxima negociación que tendrá con funcionarios que encabeza Clara Brugada, pasarán la problemática al gobierno de la ciudad para que éste intervenga lo antes posible. La delegación es incapaz de resolver una necesidad tan elemental de la unidad habitacional, pues recurriremos al gobierno del Distrito Federal. Brasil Acosta, diputado federal, inauguró sus oficinas de atención ciudadana. El diputado federal por la 62ª legislatura, Brasil Acosta Peña, inauguró sus oficinas de atención ciudadana y presentó las líneas de trabajo que regirán su gestión durante el periodo 2012-2015 y que se basan principalmente en impulso a la cultura, el deporte, las ciencias y el desarrollo social. Vamos a trabajar de manera diferente. Nosotros creemos que un legislador debe ser, sí, una persona que legiste a favor de la gente, que legiste a favor del pueblo, pero también un gestor del pueblo. Y estamos preparando un estudio para ver cómo captar el agua en Texcoco para que se rellenen los mantos freáticos. En conferencia de prensa y en reunión con líderes texcocanos, Brasil Acosta dijo que además de legislar, realizará una intensa tarea de gestión que rescate la grandeza histórica del municipio y una de sus primeras acciones será la restauración de sitios arqueológicos y coloniales para promover que Texcoco sea pueblo mágico, entre otras muchas acciones. Voy a iniciar con ustedes la gestión para que Texcoco se convierta en pueblo mágico y bajen recursos a Texcoco de la UNESCO con el Festival Cultural Acolnisti que se tiene que hacer año con año. Digo que vamos a impulsar con todo entusiasmo y toda fuerza la Banda Sinfónica Infantil de Texcoco. Sin dejar de lado la ciencia, seguridad y empleo, el también director de la asociación Ixtrisochi La Colgua invitó a la población a hacer llegar sus demandas y hacer de las comunidades de Texcoco lugares dignos para vivir. Esto fue todo por hoy, yo lo espero mañana con más información y le deseo que pase buen día.